¡Viva el Padre Carlos! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva las villas y los barrios populares! ¡Viva! Con fuerte aplauso para nuestro Padre Carlos. La figura del Padre Mujica fue muy importante, creo yo, para mi generación sobre todo. Y hoy vine aquí a esta especie de conmemoración en el lugar donde él vivió, donde creo que él eligió hacer su vida. La verdad, contento de compartir esta gran fiesta. Y bueno, a los pies de la tumba de Mujica, renovamos así nuestro compromiso para que estemos a la altura de lo que hoy hace falta para el bien de la gente. Vengo al homenaje a Padre a recordar los momentos felices que me dio el Curita en mi niñez, porque yo vivía acá en Niña, de los 5 hasta los 12 años. Yo la primera vez que participo en esto, pero me parece magnífico recordar a una persona que dio la vida por los pobres, más que todo. Mirá, es la segunda vez yo que vengo acá y a mí me reconforta como ser humano, como persona. Ojalá aparezcan muchos padres, igual que él, con ese gran corazón, con esa pasión de ayudar a los pobres. Y un gran ejemplo, la verdad que un gran ejemplo. Y de todas maneras hay que recordarlo con alegría, porque Carlos fue la reivindicación de aquellos que no podía, que no tenían voz. Él me hizo una niña feliz, porque me dio todo, me dio todo. Me dio escuela, me dio deporte, me dio artesanía, me dio cultura. Me crié acá en la 31, yo vivía a 70 metros de lo que es la capilla, de la capilla. Y bueno, mi casa era la básica de Carlos Mujica. Mi infancia fue acá en la capilla. Y a 50 años de la creación del equipo de sacerdotes para la villa de la ciudad de Buenos Aires. Y a 20 años del traslado de los restos del padre Carlos Mujica al barrio de Retiro. Damos a conocer la creación del equipo de sacerdotes para la villa de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Aires. Anunciaron que creaban el movimiento de los curas villeros. Sí, hoy ya nos estamos reuniendo con Cura de Capital y Gran Buenos Aires. Entonces, hoy formalizamos algo que ya venimos haciendo, pero hoy se formalizó la creación del equipo de Cura de Capital y Gran Buenos Aires. Es una manera de que esta realidad, que tiene mucha similitud de las villas de Capital y del conurbano, que bueno, que desde la iglesia trabajemos unidos, como lo venimos haciendo, pero lo queremos expresar públicamente a la sociedad, a los obispos y a la gente, para que tenga más fuerza y se potencie nuestro compromiso en las villas. Carlos Mujica fue un grande, fue un grande. En estos momentos estaría más vigente que nunca. Estamos viviendo momentos muy difíciles y bueno, Mujica nos tiene que iluminar para unirnos y saber qué camino tomar, para estar unidos, para que realmente tengamos un sistema más justo, más inclusivo. Frente a esta ola neoliberal que se da en todo el planeta, yo creo que el padre Mujica es el ejemplo, a pesar de la muerte trágica que tuvo, asesinado por la AAA, él encontró una forma de ser feliz en la solidaridad, en la idea de que no se puede ser feliz individualmente si tenés alrededor a gente que sufre. Mujica hoy es meterse en el corazón de los pobres y también de todos aquellos que debemos acompañarlos para responder a los desafíos actuales. Los pibes, sobre todo, que están tan castigados, son mártires del sistema neoliberal y de tantas injusticias que hoy existen. Yo creo que fundamentalmente él sigue estando nosotros y sigue luchando. Y el ejemplo de él es el que nos hace levantar los brazos y estar permanentemente, permanentemente luchando por la inclusión, por la justicia, por la solidaridad y por el vivir en comunidad. Porque dejó la vida en defensa y el vivir mejor de los pobres y yo lo veo como una bandera. ¿Viste? Como el Che se hizo bandera. Bueno, Mujica es una bandera también. Mujica para mí es un grande entre los grandes. Para mí fue y es. Porque para mí nunca murió él. Es un luchador, un revolucionario. También eso, luchar por los que no tienen empleo, por los que están descartados de la sociedad. Eso es Mujica hoy.